Elementos de la policía del estado encontraron a dos personas muertas dentro de un ropero abandonado en calles de la zona centro de Guadalajara. Los oficiales recibieron un reporte vía radio, donde se notificó de dos bultos sospechosos en el lugar. A su arribo lograron apreciar las extremidades inferiores de las personas muertas, por lo que se confirmó este hecho de inseguridad. Se confirma, por las características que se tienen, se observan las extremidades inferiores de por lo menos uno. Las personas se encuentran encobijadas. Posteriormente las autoridades confirmaron que se trató de dos hombres muertos, los cuales tenían varias horas de evolución cadavérica. La zona fue asegurada para que agentes del Ministerio Público del Área de Homicidios comenzaran con las indagatores correspondientes y la búsqueda de indicios. Personal médico forense trasladó a los obsesos a la morgue de la ciudad, donde se les realizará la autopsia de ley para determinar la causa de muerte exacta y para que sean identificados. Con imágenes de Martín Castillo, para Quiero TV, reportó Yadna El Ortiz.